¿Qué es lo más importante para poder saludarte? Bueno, ahora trabajar 100% lo físico y retomar los planteamientos tácticos las siguientes semanas para trabajar ya de lleno lo que el profe quiera plantear. Ya has tenido participación en Liga Nacional y se suman también otros jugadores también que son de renombre. ¿Esto sin duda alguna ejerce una mayor presión para todos los jugadores en el Deputado Misco? Bueno, creo que siempre la presión siempre van a existir, presiones siempre van a existir en el fútbol. Te digo, nosotros pues tenemos el objetivo claro de que vamos a pelear por el título, como lo decís, hay muy buenos jugadores acá y por ende pues tenemos que sacar la casta para poder hacer un buen torneo. Tratar la manera de incluso pues algunos jugadores de acá pues aportar a la selección. Esa es nuestra idea, nuestra meta. La verdad es que vamos a trabajar para eso. Desde ya en la parte física y formando una base para el torneo y en el torneo pues primero debemos estar al 100% para poder encarar cada partido como se debe. Y te digo, no, ahí sí que no desconozco a ninguno de mis compañeros. He jugado en distintos equipos con algunos y también pues con los que traen la base acá que ascendieron a Misco. Y bueno, hay que hacer historia. Acá es el primer torneo en Liga Nacional de Misco y por ende hay que seguir haciendo historia acá. ¿Qué mensaje a la afición se le puede dar, Brian, por eso mismo, por tener muy grandes jugadores? Bueno, en lo personal pues el apoyo es incondicional. Créeme que ver un estadio lleno, que la afición te apoye, créeme que es un factor muy importante para desarrollarnos. Y bueno, ahí sí que le hago la invitación para que puedan asistir acá. De nuestra parte va a estar siempre el sacrificio, va a estar siempre el tratar la manera de dejarlo todo en la cancha. Y más que nada pues ganar cada partido es lo que nosotros nos proponemos. Claro, que a veces no salen las cosas como uno quiere, pero siempre está el querer hacer las cosas bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!